Para el rico lo que es del pueblo, para el peso de evaluación, con las reglas del mercado, la comida es opcional, el que tiene guita morfa, y el que no la pasa mal. Para el rico lo que es del pueblo, porque el pueblo así lo votó, para el rico lo que es del pueblo, para el peso de evaluación, será un acto de violencia, buscar la igualdad social, cada uno por su cuenta, se la tiene que arreglar. Para el rico lo que es del pueblo, porque el pueblo así lo votó, para el rico lo que es del pueblo, para el peso de evaluación, el subsidio es un pecado, suprimirlo es un deber, el mandato del mercado, es la verdadera ley. Bueno, mientras estamos acá preparándonos, como verán ustedes por la cámara, para tomar un rico café, esta cuarta taza sería para Dayana, ¿no es cierto Rubén Fanesi? Claro. ¿Eh? Sí, sí, ¿cómo no hay café? Todos los negros queremos café. Muy bien, muy bien. Bueno, retomando la seriedad del programa, saluda ya al compañero Marcelo Dualde, que se acaba de incorporar a la mesa. Hola, buenas tardes. Viene medio de incógnito. Viene de incógnito, sí. Acá estoy. Ahí está, bien ahí. No, bueno, contento que haya algunas sensaciones de lucha. Sí, sí. Que el paro de hoy, el paro de mañana, hay una cadena muy buena que se está circulando, bueno, ante todo, buenos días Dayana, buenas tardes a los oyentes, Rubén, Guillermo, pero venía muy entusiasmado con este tema, que hay una cadena que se está haciendo para que la gente mañana no compre en los supermercados. ¿Por qué? Porque los supermercados han decidido mandar unos micros a buscar el personal para que no puedan hacer... Entonces, hay una cadena que dice, no compren hoy. Digo, perdón, mañana, compren hoy o compren el viernes. Bien, yo compré hoy. Pero hoy es un buen día, le aviso a los que tienen cuenta en el Banco Nación, porque hoy hay un 30% con el Banco Nación, así que... Sí, señor. ...en los supermercados. Y con la aplicación Modo, tienen más todavía, ¿eh? Tienen un 20% más. O es un regalo. Eso, usted sabe que ese es un síntoma aclarado de que no venden nada, porque cuando tienen tanto descuento y tantas... Sí, pero además que dos síntomas son, que no venden nada y que nos estafan, porque se pueden hacer un descuento al 50%. Imaginate lo que deben ganar, ¿no? La ganancia que deben tener. Se ríe Dayana, porque lo debe sufrir cuando va al supermercado. Sí, pero lógico. Más que ya tiene. Muy bien. Y quiero presentar al otro caballero, que está todavía convalesciente de su cirugía estética. Hay que aclararle a la gente que Fanesi... No le pegamos nosotros. ...tiene una curita en la cabeza porque él contrató un servicio de cirugía estética, pero en cuotas. Entonces, le van haciendo pequeños retoques hasta, qué sé yo, dentro de 3 o 4 años va a ser otra persona, ¿no? Claro. ¿Cómo le va a arruinar? Fanesi, ¿cómo anda usted? ¿Usted no iba a presentar a un caballero? Sí, es usted. ¿Caballero? ¡Ah, soy yo! ¡Ah, soy yo! Bueno, no, está muy bien, está muy bien. Que decía, caballero del ensueño llevo pluma por espada. Sí, señor. Por supuesto. Sí, señor. Acá hay que llevar a la esposa. Es bueno que sepa que es un caballero, porque los baños en la Argentina siguen diciendo, dama y caballero, tenga en cuenta eso. No, últimamente hay unos muñecos que a veces son indescifrables. Algunos muñecos, sí. Sí, indescifrables. Pero también la modernidad lleva a que sean mixtos. Sí. En muchos lugares son mixtos. Que me parece que ya la sociedad ha sido suficientemente educada como para que puedan haber baños mixtos y que no haya problema. Bueno, yo en mi casa tengo un baño mixto. Sí, yo también. ¿Vio? Yo en mi casa tengo solo un baño para varones. Nada más. Claro. Sí, ya entiendo. Sí, sí. Claro. Está claro. No, no. No sé si los oyentes lo entiendan. Vivo solo, vivo solo. Aclaro, aclaro. Vivo solo. Vivo solo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Varela. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Day. Buenas tardes a los y las oyentes. ¿Cómo va? Su línea de comunicación. Ah, también eso. No se olvide. Es el 11-3-2-6-1-4-5-2-2. 11-3-2-6-1-4-5-2-2. Y como usted informó, sí, me estoy haciendo una estética por partes de acá al 2074. Calculo que terminan de reconstruirme el rostro. Verso a verso, golpe a golpe, cuota a cuota. Claro. ¿Y el cirujano va a ir al cementerio? Hay una serie de cirujanos de distintas edades. Hasta muerto. De distintas edades. Están esperando. Que se confundió, me parece. Él quería un cirujano y arregló con un ciruja. Sí. Bueno, mire. Es más corto. Vaya a saber. Como es más corto el nombre, por ahí más barato. Te va a salir más barato seguro. Exactamente. Hay tipos que hacen milagros con lo que no saben. Esto es así. Nosotros nos tomamos con humor la realidad argentina que cada vez está más complicada, más compleja. Yo venía diciendo, hoy vamos a hacer una especie de análisis final sobre la relación del poder económico con el poder político en la Argentina. Yo contaba que en nuestros últimos cuatro programas hablamos de las distintas variantes de intervención que han tenido, directa, más indirecta, o directamente siendo candidatos ellos. Lo vamos a hacer también con un compañero que a partir de las 15 lo vamos a tener entrevistado, que valoramos mucho su interpretación. Es un gran compañero, gran militante, economista, docente, exfuncionario de alto rango de Néstor y Cristina. Estuvo al frente de la aduana, ¿no? Estuvo al frente de la aduana, que yo tuve el honor de acompañarlo ahí en esa gestión. Y también estuvo al frente de la UIF. Sí, señor. A las 15 horas, Pepe Esbatella, que ya estuvo antes en nuestro programa, pero en esta coyuntura queremos llamarlo especialmente. A ver, compañero, para intercambiar entre nosotros y un poco satisfacer la necesidad de hacer un balance sobre esto. La clase dominante en la Argentina, yo creo que no nos ha dado respiro nunca en la historia, nunca. Desde la colonia para acá. O sea, estaban los españoles, que era lógico que defendieran a la corona española, pero también ya había argentinos nacidos acá. Por supuesto. Que seguían laburando para la corona española, ¿no? De hecho, en las invasiones inglesas, cuando empezaron a visorar que entraba en decadencia el Imperio Español, dijeron, ah, bueno, pero ahora están estos muchachos, los británicos, que están dominando los mares, han vencido a la famosa Armada Invencible, y son el futuro, la revolución industrial que por ahí avizoraban, o veían. Y bueno, siempre laburando para el enemigo, ¿no? Siempre laburando para la contra. Y siempre son los tipos que más guita tienen, ¿no? Ya se veía eso, no solo en las invasiones inglesas, sino en la misma revolución de mayo. Estaban los que querían ser súbditos de una especie de Estado independiente, como es el Commonwealth británico, pero querían hacerlo acá en la Argentina, como si fueran un protectorado español, una cosa por el estilo, y estaban los revolucionarios de verdad, ¿no? Los que querían independencia. Siempre hubo, este... Yo asocio lo de French y Beruti con la juventud peronista, ¿no? Sí, sí. Los hacían aparecer como dos giles que repartían cintitas celestes y blancas, y en realidad tenían en esa época 300 tipos encuadrados, y que las cintitas eran para identificarlos y que no se les metiera ningún infiltrado. Y desde siempre. Y la perversidad también existió desde siempre, porque cuando Mariano Moreno sale, apenas arranca el barco que lo llevaba después a encontrar la muerte a las pocas horas, apenas arranca el barco, le llega a la casa de Mariano Moreno, a la mujer, un vestido negro, y le dicen que se prepare porque pronto lo va a tener que usar. Bien. Es un dato histórico interesante, yo no lo conocía. No sé si usted lo conocía, Rubén. Bien, mire qué dato interesante. Ahora, hay que decirlo, usted lo conoce bien, Fanesi, French y Beruti tenían un grupo de compañeros que se llamaban... La Legión Infernal. La Legión Infernal, o algunos le decían los chisperos. Los chisperos. Están vinculados. Los manolos. Vinculados a una cosa mucho más fuerte que repartir de pastelitas. Manderitas celestes y blancas. Pero además celestes y blancas no existían en esa época. Todo lo que nos ha contado el Villiquet y nuestros queridos profesores de la primaria, aunque de la secundaria... Hay que revisarlo. Formaban parte de la batalla cultural. No te enteres de nada que vas a ser un regio pelotudo y no vas a pelear por tus derechos ni vas a hacer nada. Las cintas eran rojas y... Cambiaban el color todos los días. Bueno, claro, claro. Pero llegaron al 25 de mayo con las rojas. Y si bien el ejército más importante que el que comandaba Saavedra, que por eso fue designado el presidente de la Junta, que eran los patricios, digamos que ante ciertas dudas había un componente miliciano preparado, que eran 300 o 400 hombres, que los habían organizado French, Beruti y Donado. Así que bueno, ¿por qué muchos piensan que la Revolución de Mayo fue una fiesta? No, no, había contrarrevolucionarios. Y si bien el ejército de Saavedra podía estar a disposición, era mejor un componente popular. Y por otro lado, ese componente popular eran los chisperos o la legión infernal, como a mí me gusta llamarla, a ese conjunto de hombres organizados por French, Beruti y Donado. Pero, por otro lado, cuando se habla de patria, no, usted bien decía, Varela, estos tipos de patriotas no tienen nada. En realidad, ¿qué es la patria? Para esos tipos, inclusive trasladámoslo ahora, para los tipos como Macri, Bulguerón y Roca, ¿qué es la patria? Para esos tipos lo que valen son los negocios. La patria es un lugar donde desgraciadamente nacieron, odian el lugar, pero a la vez le han sacado todo el juego y han hecho las grandes fortunas, que se gastan en otros lados, se invierten en otros lados, y les queda el resentimiento y el odio a los que alguna vez pudieron sacar la cabeza y tomarse un avión para ir a pasear a algún lado. Porque de alguna manera tienen que repartir un poco. Pero, pues, si eso ocurre, si eso ocurre. Pero eso, por eso digo, cuando uno dice a estos tipos, son patriotas, no son patriotas, son comerciantes. Son comerciantes. Y yo siempre pongo un ejemplo. Yo diría que tienen una patria, que es el dinero. Bueno, si vamos a lo que decía el alemán, el capitán no tiene bandera. Pero es verdad. Digo, si usted... ¿Qué alemán? Le digo a usted, Marcelo, le digo a usted... ¿Qué alemán? Un alemán, que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, señor, Alzheimer. Alzheimer creo que se llamaba, sí. Bueno, Reutemann no era, ¿no? Carlos Marx, digámosle por si hay algún. Si hay algún oyente que por ahí... Carlitos Marx. Uno de mis hermanos. Carlos Marx. No, pero no eran de los Groucho Marx, no, no. Era Carlos Marx, un ideólogo del comunismo. Ah, sí. No tenía otro. No decía, si no le gusta esto, tengo otro. Exacto. No, no. Él tenía una sola. Tenía un solo principio. No, pero voy a esto. Yo le pregunto a usted, Marcelo, usted, Valera. Este, si ustedes pudieran poner un kiosco en Uruguay y ganar plata. Sí. Y se van a Uruguay y ganar plata. O sea, el tipo que busca un... Yo no, pero yo creo que la cosa es más profunda. No, pero déjeme terminar la idea. Y no digo que seamos nosotros. Yo pongo dos ejemplos. Yo sé que usted no sería valero, usted tampoco, Marcelo. Pero es un tipo. Se va a Uruguay, a Brasil, a Estados Unidos. Si pone un negocio y le va bien listo, se acabó. Entonces, digo, el problema de la patria, que hay intereses que están ligados a la patria, que están fundamentalmente ligados a los trabajadores, quizás a algunos productores agropecuarios. ¿O yo hablar del internacionalismo proletario? Por supuesto. Bueno, entonces, si uno se va a trabajar a otro lado, depende de qué condiciones y para qué. Y qué hace con la guita, además. Claro, no, pero el internacionalismo proletario, que también viene de ese alemán, en realidad hablaba de la solidaridad entre los trabajadores de todo el mundo, no irse a trabajar a otro lado. Sí, pero además tiene que ver con eso, porque nosotros somos solidarios con los compañeros del Cono Sur que vienen a trabajar acá, porque tenemos un criterio de integración latinoamericana. Lo mismo ha pasado con todas las inmigraciones europeas. Pero hay una sustancial diferencia, que nosotros lo que pretendemos es que haya una ley que iguale a todos los habitantes, no por nacionalidades. Y los otros lo que quieren es expulsar a todos los morochos. Si vienen los alemanes, los holandeses... Todos estarían contentos. Estarían todos muy contentos disfrutando de su compañía. Y hablándoles en inglés, aunque estén en la Argentina, no importa. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos... Hay una comprobación inmediata que es, cuando hay alguien que entre un obrero chileno, paraguayo, o que yo, prefiere a un empresario argentino, quiere decir que ese tipo está mal rumbiado en la vida. No, por supuesto, por supuesto. Y eso pasa todos los días. Y le digo más, los grandes capitales no están tan disconformes que vengan de otras nacionalidades latinoamericanas a trabajar acá. Porque los pueden explotar. Porque los tienen a disposición. No, pero ya no. Ellos ya quieren explotar cada uno en su lugar para que no se les haga quilombo. Lo que pasa es que, a mí lo que me parece que, y por eso muchas veces tenemos bronca con sectores del pueblo argentino, a veces tenemos bronca con sectores del pueblo argentino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno puede comprender al pibe que emigra porque no tiene laburo en la Argentina, ¿no? De verdad, se va a laburar a otro lado, se pone un kiosco, como dice usted, en otro lado, y en otro lado le va mejor porque hay una economía más estable y demás. Y nosotros por eso nos lo haríamos, nos quedaríamos acá para luchar, para mejorar la sociedad y que yo pudiera tener un negocio acá en la Argentina o un laburo bien rentado y que pueda hacer una familia y tener mi casa y tener un auto y poder irme de vacaciones. Bueno, lucharía, me quedo para luchar acá por eso. Pero ellos han trabajado mucho sobre la conciencia de vastos sectores de la población en la Argentina. Hoy yo comentaba, yo encuentro mucha gente que justifica al tipo que tiene dinero, lo justifica diciéndole, bueno, pero este tipo te da trabajo, bueno. Ese es el latiguillo que cuando una persona llega a decirte eso, es que no está comprendiendo cosas elementales. Yo nunca conocí en mi vida a nadie que tome un contrato de una persona por placer... Por ayudar, por ayudar. Por solidaridad, no. Cuando te contrata un patrón, porque ahí se convierte en patrón cuando contrata a una persona, lo hace porque necesita ayuda para expandir su negocio, para aumentar su capital, para tener mayor ganancia. Esto muchos compañeros lo han perdido de vista, pero hace años que yo lo percibo en los compañeros y en las compañeras, que son trabajadores de base y que tienen este lenguaje. Era igual, por ejemplo, en 1945, el otro día hablábamos, Marcelo, del 17 de octubre del 45. ¿Pensaban así esos trabajadores? Yo te digo la verdad. Yo cuando hablo con muchos compañeros que hoy en día están en el campo popular y que piensan o reflexionan como estos equivocados que les nombro, que piensan que hablar con la patronal es bueno, yo no digo que no haya que hablar, pero que sea bueno hablar con la patronal no. No hay más remedio que hablar con la patronal. No, pero depende como hables, por eso hay que tener muy claro lo que decía Patrón Costa. Culpa de Perón, los obreros venían a hablarme y me miraban en los ojos. Y eso no lo perdonaron nunca. Bueno, pero, ¿cuál fue la primera consigna pintada en una pared del peronismo? ¿Braden o Perón? Yo creo que sí. Una de las primeras consignas. ¿Quién era Braden? No sé si habrá pintado alguna de Libertad a Perón cuando estaba el 17 de octubre, ¿no? Sí, un poquito anterior, ¿no? Había una frase que era, queremos a Perón y quizás la hayan pintado en la pared. Pero en campaña, en la primera campaña electoral para las elecciones de febrero de 1946, la consigna base era Braden o Perón. Porque, ¿qué sintetizaba eso? Braden era un tipo que había asistido al Luna Park al acto de la Unión Democrática. Digamos que era Braden, Braden era el embajador. El embajador. Y había sido invitado como embajador norteamericano a hablar durante el acto en el Luna Park. Es un poco lo que después se reprodujo con, ¿cómo se llamaba? El morocho negro que era embajador cuando era el que anunciaba las medidas económicas de Menem. ¿Te acordás? A Totman. Totman. El morocho Totman. El morocho Totman. Bueno, más o menos el antecesor fue Braden, que precisamente fue uno de los que nucleó la oposición a Perón. Era el tipo que, el armador, digamos. El armador era Braden. Bueno, Braden no pudo evitar la revolución justicialista, no pudo evitar que Perón ganara las elecciones. ¿Sabe dónde fue después, no? A Cuba. Ah, sí, sí. Sí, sí, claro que sí. El embajador de Cuba. Ahí inmediatamente. O sea, va de fracaso en fracaso. Sí, pero... No hay calle en Estados Unidos que tenga el nombre de Braden. Por supuesto. Yo creo que... Al revés, yo creo que le confiaban bastante en él porque lo mandaban a los lugares... Más conflictivos. Más conflictivos en ese momento. Claro, pero fracasaba. No tenía... Claramente fracasaba. O triunfaba con nosotros. Ustedes no se olviden que cuando avanza Fidel sobre La Habana y antes de que se declarara socialista, hubo varios gobiernos, entre ellos el de Kennedy, que lo ayudaron, y fundamentalmente en la época de la Sierra Maestra, Aramburu, Aramburu le mandó ayuda a Fidel Castro. Entonces, no sé si le fue tan... Lo sorprendieron, porque en ese momento ellos habían apoyado. Hay dos cuestiones. Primero, para los gorilas de acá era Batista era Perón. Para los gorilas de acá, Batista era Perón. Para los yanquis... Más o menos, porque Aramburu era gorila de acá y lo ayudaba a Fidel... Por eso, por eso digo, Batista era Perón. Para los gorilas de acá, Batista era Perón. Entonces apoyaban a Fidel Castro pensando que Fidel Castro iba a ser la libertadora. ¿No? Hagamos simple, un análisis simple. Sí, sí, sí. Para los yanquis, el problema era, fundamentalmente para los demócratas, que las mafias estadounidenses provenientes de Italia, de Sicilia fundamentalmente, se habían enquistado de tal manera en la isla, que ya manejaban todo, y Batista se llenaba de guita, y eso no les gustaba. La propuesta de Fidel era una propuesta de un gobierno burgués con derechos, no mucho más que eso. Sí, inicial, la propuesta inicial. Era un nombre de un partido que se llamaba Ortodoxo, que se podía equiparar al partido radical de acá, que hablaba de las libertades individuales, más o menos. Bueno, todo eso nos confundió, igual hay que sacar a Batista, ya no nos conviene, no nos permite hacer negocio, estamos bloqueados por la mafia, había un montón de corporaciones yanquis que querían entrar en la isla, tenían dificultades, y todo eso conjugó para que lo apoyen. Digo, para hacer un resumen rápido. Sí, sí, rápidamente. Pero vamos a lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, rápidamente, pero a ver, la situación de dependencia con Estados Unidos en 1945, ¿era peor que la que tenemos ahora? No, yo creo que no, es mucho peor que la que tenemos ahora. Hoy más se justificaría pintar Stanley o Perón, o quien sea que sea el peronismo hoy en día. Y la letra de la marcha que hablaba de combatiendo el capital, ¿no tendría vigencia hoy en día? Pero por supuesto. Tendría una enorme vigencia, ¿no? Y sin embargo, con muchos compañeros, bueno, pero vos, te citan el caso de China y el caso de Vietnam, sí, bueno, pero flaco, escúchame. Una cosa que vos tengas un desarrollo capitalista en un país, y otra cosa que la conducción del proceso la lleve un oligarca o la lleve un político que traiciona las propias banderas que representa. No es lo mismo. Ahí hay una conducción que adoptó, y no es que es una persona, es un buró, un esquema político que dijeron en amplias asambleas, en largas reuniones entre los integrantes de ese partido comunista, y bueno, nosotros tenemos que hacer una etapa de desarrollo nacional, y para lo cual vamos a habilitar la existencia de empresas privadas, del mundo capitalista, pero hay un severo control del Estado. El Estado es fundamental. Tanto es así, que nosotros sabemos, porque habíamos hablado con algunos compañeros sinoístas que conocen el tema de China bastante, que hay casos ya de personas ajusticiadas, fusiladas, condenadas a muerte por corrupción en China, por el gobierno chino. Pero aparte, ellos hicieron una revolución, tienen un solo partido, un partido único que controla al Estado absolutamente, y hay muchos que no saben que además a ese partido único están aliados otros partidos, no es que es el único único. Están aliados. Es un conglomerado que maneja absolutamente, que encabeza el partido comunista. Pero bueno... Sí, aliados que son más moderados, o incluso están más a la izquierda que el gobierno chino. Claro, exactamente. Pero la política la decide el gobierno central. Y el partido comunista... Porque se unifican todo para la producción del gobierno, y no establecen diferencias, por eso no hay elecciones donde... Hay elecciones, pero no hay elecciones con competencia. Hay elecciones de... Internas. En la Asamblea Popular, creo que se llama también, igual que... Serían como internas, ¿no? Serían como... Sí, no, pero hay... Es muy complejo. Se eligen de distintas maneras los diputados. Acá nosotros votamos diputados, que no sabemos dónde salieron. Conocemos al que está arriba, al segundo, como muchos después. Además no sabemos quiénes son, ni quién los eligió, ni por qué están ahí. Allá, en los países socialistas, se eligen por regiones, por fábricas, por lugares productivos. Se eligen compañeros que hablan como hablamos nosotros tres, y decimos, bueno, hoy te vamos a proponer a vos. Es distinto, es otra democracia. Lo que sí sabemos es que esta democracia liberal, burguesa, representativa, ha ido al fracaso. Si hoy la analizamos, ha ido al fracaso. Porque nuestro país, vamos a tomar nuestro país para no extendernos, la Argentina, un gobierno que llegó con... Aceptando esas reglas de juego, aceptando esas reglas de juego, que fue el peronismo, y que fue el último proyecto nacional verdadero y profundo de la Argentina, el del peronismo del 45, fue el último proyecto nacional verdadero y profundo, fue golpeado por un conjunto de militares retirados, apoyados por la oligarquía y apoyados por los Estados Unidos. Entonces cuando hablan de... Y después vinieron una serie de golpes, hasta el 76, que fue el que decidió liberarse de todos los elementos que ellos consideraban nocivos para el capitalismo, que eran seres humanos y que eran nuestros compañeros. Ahora, cuando nosotros vemos esto, que la democracia liberal burguesa solo funciona si dejan funcionar a los grandes empresarios y a su rapiña y a su apoderamiento del excedente de lo que producimos, entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Sí, señor. Esto es lo que hay que empezar a discutir. Hay que empezar a debatir esto. Tengo que solicitar ir a un corte. Tomámoslo. Hoy es 30 de octubre. Hoy hubiera cumplido 64 años. Otro persona que admiramos mucho. Otro ilustre argentino. Sí, señor. En todos los sentidos, ¿no? Como un gran... Para mí, un artista del fútbol. Nunca vi una cosa igual en las canchas. Nunca lo vi antes y no lo vi después. Y un impresionante dirigente social que podría haber sido realmente un... Un... ¿Qué sé yo? Un tipo a seguir por muchísima gente, ¿no? Sí, señor. Vamos a escucharlo en distintos fragmentos a Diego Maradona. Pero vamos a escucharlo también como cantante. Porque yo creo que tenía virtudes artísticas en general. No solo en el manejo de la pelota de fútbol, sino que cantaba bien, bailaba bien. Era afinado. Digamos que era afinado. No fue lo fácil. No es fácil. Le voy a decir bastante. No es fácil. Bastante. Tenía oído, evidentemente, musical. Era un gran bailarín. Bueno, era... Jugaba todo. Cuando jugaba al golf era bueno. Cuando jugaba al tenis era bueno. Una cosa... Impresionante. Una cosa impresionante. Vamos a escucharlo... Acá no canta él. Es Manu Chao el que le hace un homenaje, ¿no? Ahí tenés esa. A mí me gusta mucho esta canción, La vida es una tómbola, porque lo refleja con mucha claridad a Diego. Y una curiosidad de Manu Chao. Muchos saben... Muy poca gente sabe de quién es hijo Manu Chao. Manu Chao es un cantante de origen español, si no me equivoco. Pero es hijo de Ignacio Ramonet, el famoso periodista. Mira usted. Es hijo de Ignacio Ramonet. Poca gente lo sabe. Periodista, pensador. Sí, sí. Politólogo. Un amigo de Chávez, amigo de Fidel. Sí, sí, claro. Un divulgador de las revoluciones latinoamericanas. Creo que es de origen español, si no me equivoco. Es catalán, para ser más preciso. Yo creo que... Sí, Ramonet es catalán. Él dijo... Tengo la sensación de que nació en Latinoamérica, pero no... Sí. Me parece que nació en Latinoamérica, no en España. Porque él vivió mucho tiempo en Latinoamérica. Sí, sí. En México, creo concretamente. Ramonet. Bueno, vamos a escuchar a Manu Chao. Pero está Diego, ese es un video, y está Diego, Diego se baja de una camioneta, no canta con Manu Chao, pero lo va a admirar porque Diego valoraba mucho a los artistas populares. Después más tarde podemos ponerle que te mandé yo que sí canto un pedacito, Diego. El sueño del pibe, está bien, está programado, quédese tranquilo, quédese tranquilo. También lo tengo a Diego cantando otro tango, a dúo con Hugo Marcel, que usted no... Hay varias grabaciones, videos de él cantando. En la noche del 10 también ahí le canta. En la noche del 10 le canta, Pelé le canta a Diego también. Hay una curiosidad. Sí, sí, sí. También. Y... ¿Qué programa es? Es muy gracioso el programa ese, cómo lo apretaron a Pelé para conseguir algunas cosas que no quería saber nada, Pelé, como por ejemplo hacer el Cabeza con Diego. Ah, sí, sí. Esa noche fue muy divertida. Y aparte de eso tiene algunos otros programas, yo no me acuerdo si fue con Susana Jiménez o con Mirta Legrán que cantó también un tango en un programa de él. Bueno, el sueño del pibe lo canta en el programa de Gazaya, el que vamos a escuchar Caminito, lo canta con Hugo Marcel en Grande Valor del Tango, el famoso programa conducido por Silvio Solano. Pero sería una criatura ahí. Sí, no, canta muy bien. No, pero sería muy jovencito, digo, muy jovencito. ¿Y sabe dónde se ve que canta bien? La mirada de asombro de los cantantes propósitos. No se había ido a Europa todavía cuando va. No, no, es verdad, era jovencito, muy jovencito. Cuando hace también un episodio con Suárez y con la banda de los rockers. Eso fue un poco posterior, ¿eh? Sí, sí. Fue un poco posterior. Porque Ibebe venía. Ya estaba en Boca. No, Diego siempre volvió a la Argentina. Yo creo que estaba en la Argentina todavía, ¿eh? No, no, en Argentina, dice usted. No, en Argentina. No, en Argentina estaba, seguro. Ah, eso es lo que estaba diciendo. Cuando la... Cuando volvió. No, no, esa frecuencia, esa secuencia con la banda de los rockers, muy jovencito, creo que ya estaba en Boca, no recuerdo si estaba en Boca. Cuando volvió a Boca, me parece. Eso es en el ochento. No, no, cuando volvió a Boca ya era muy grande. Ya era muy grande. Sí, sí, sí. Fuente. Puede ser, bien. Eso no lo traje, pero lo vamos a buscar. Bueno, vamos con Manu Chao y La Vida es una tómbola. Vale. Si yo fuera Maradona, viviría como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como es, si el coeste es mi amigo, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Monti Ovisión, pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, y arriba. Toda tuya, nene, suéltala, toma. Si yo fuera Maradona, viviría como es, porque el mundo es una bola, que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona, si yo fuera Maradona, y una mano en el altar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola. Radio Rebelde AM740 La radio de todos